¿Estás listo para saber cuál será tu nuevo libro favorito? Pues en Mi Hermana y Sus Libros encontrarás las mejores reseñas, así que suscríbete al canal para encontrar más contenido como este. Kasim era un hombre enfermizo, indeciso y callado. Joyero de profesión, con gran habilidad para el montaje de piedras preciosas, que habría sido ricos de no tener mala visión para los negocios. Él estaba casado con una mujer hermosa y fuertemente apasionada llamada María. Ella había tenido un origen callejero, pero siempre soñaba con una vida mejor. Provocaba a todos sus vecinos con su cuerpo, pero cuando llegó a los 20 años, no tuvo otra que aceptar finalmente a Kasim. Y así, sus sueños de lujo se acabaron. ¡Qué chivola para casarse! Supongo que era la edad normal para la época. Con razón, yo antes pelada que casaba a esa edad. ¿Cuánto trabajaba Kasim para darle sus gustos? Hasta se desvelaba para poder contentarla. María, por su lado, poco a poco, se había acostumbrado al trato diario con las joyas que hacía su marido. Siempre se las probaba para ver cómo le quedaban. Pero cuando éstas debían partir, se echaba a llorar y a recordar lo decepcionada que estaba de su matrimonio. Kasim se levantaba al oír sus sollozos y le prometía que todo lo que hacía era por ella. Tanto se repetía esto que Kasim dejó de levantarse para ir a consolarla. Y su mujer lo miraba con una pesada fijeza y le decía, ¡Se supone que eres el hombre! ¿Cómo puedo ser feliz con un pobre diablo que ni siquiera me puede comprar un vestido miserable? Una tarde, mientras guardaba sus joyas, Kasim notó que le faltaba un prendedor. Lo buscó en todos sus cajones y luego le preguntó a su mujer por él. Ella, con los ojos encendidos y la boca burlona, le dijo que lo tenía puesto porque iría al teatro con él. A Kasim esto no le gustó porque sus clientes podrían verla con la joya, pero a ella no le importó. Tiempo después, a Kasim le encargaron la labor de fabricar un solitario con la piedra más brillante que hubiera pasado por sus manos. Era tan hermosa que su mujer lo interrumpía cada rato solo para probarse la piedra con diferentes vestidos frente al espejo. Cuando una vez, él le reclamó y le dijo que ese solitario era de hombre. Su mujer cogió la joya y la tiró violentamente al piso. Las manos de Kasim temblaban de impotencia y a María le dio una crisis de nervios y le pidió a gritos que le diera el solitario. Mientras le reclamaba, ella le confesó haberlo engañado. Pero Kasim, siempre apacible, le pidió que se acueste y le dijo que hablarían después. Kasim volvió a trabajar en el solitario y a la hora de la cena se reencontró con su mujer. Ella le decía que era mentira que lo había engañado. Pero para él, eso ya no importaba. Esto molestó más a María, quien con náuseas por su marido se fue a su cuarto. Kasim siguió trabajando hasta terminar su labor. Más tarde, fue al cuarto y vio a su mujer dormir en la blancura helada de su camisón y de su sábana. Observó su pecho casi descubierto y con una descolorida sonrisa, apartó el camisón. Acercó el solitario casi rozando el pecho de su mujer. Su rostro se quedó inmóvil mientras la miraba y de pronto, hundió firme y con precisión el alfiler entero en su corazón. Ella abrió los ojos bruscamente, pero luego sus párpados cayeron. Kasim esperó a que el solitario se quede quieto en el pecho de su mujer. Es para ti, María. Y después se fue sin hacer ruido. ¡Qué palta! Al final sí se quedó con el bendito alfiler. Sí, pero no como ella quería. Es que era bien pesadita. ¿Crees que se lo merecía? Creo que era una insoportable y al final su marido se hartó. A nosotros nos pueden llegar las personas, pero no por eso merecen un final así. Claro, casi no tenía por qué matarla, pero la típica es sufrible. Nada justifica la violencia. Ay, ya sé. Igual esto es ficción y en ficción puede pasar de todo. Igual eso no le quita pesa a la realidad. En la realidad yo mando a volar esa alucinada y ya. Bueno, yo no dije que no fuera así. De hecho, sí era pesado. Y su marido hasta pena daba. Se rompía el lomo trabajando para darle sus gustitos alzados y la otra chanca que lo chanca por pobretón. Pobretón, callado, sumiso. No podía ser así de dejado con una persona así como su mujer, pues. Este cuento no es de ahora, ¿no? No, es de 1917. Ya, pues seguro en esa época no podía darse el lujo de ser tan dejado. ¿Sabes, Chío? Eso que dices me parece muy interesante. Claro, más me parece que la imponente aquí era ella. Algo así como roles invertidos. Creo que simplemente él era así y ella era sana del otro mundo. No, claro. Pero como dices, para la época sí era raro. Él, el callado, enfermizo, indeciso, ella la que tenía calle y que le gustaba andar jalando el ojo. La callejera. Y eso era lo que no le gustaba a Casim, ¿no? Es que esta divasa también salía con sus joyas, se pasaba, pues. Sí, pues eso roba en la chamba de Casim. Salía sola y con sus joyas. Sola y con sus joyas. Oye, ¿y si lo que le molestaba a Casim era otra cosa? ¿Qué otra cosa? No sé. ¿Por qué saldría sola al teatro estando casada? La gente ¿qué diría? ¿Dónde está el marido? Eso no lo dice el cuento. Pero se intuye. La gente la veía así, sola en la calle. ¿Y qué si le gustaba salir? Es que eso era lo que estaba invertido. El hombre era el que tenía la vida social, la mujer era la que estaba en la casa y la mujer solamente podía salir y se estaba con el marido. Ay, pero mira lo que le tocó a María por marido. Es un monce. Él no salía ni para trabajar. Cuando sea, ahora que lo dices toda la historia pasó en la casa. Es que ahí trabajaba Casim. Sí, es que iba con él. Lo de él no era vida social entonces prefería quedarse en casa. Claro, por eso se hartó de su mujer. Llevaba tanto tiempo soportándola. Se veía en todo el tiempo en la casa. Sí, claro, eso. La casa era tradicionalmente el espacio de la mujer, ¿no? Pero en este caso era el espacio de Casim. O sea, del hombre. Los roles invertidos que te decía otra vez. Cuando lo pones así tiene un poco de sentido. Tiene mucho sentido si lo vemos así. Es como si ella le recordara lo que supuestamente está mal con él. Claro, o sea, se la pasaba gritándolo por toda la casa, más pago el otro. Claro, y eso también está mal porque nadie debe gritarle a nadie. Pero es que él se dejaba, ¿qué fue lo que más te gustó de este episodio? Coméntalo aquí abajo y compártelo con tus amigos para que tengan de qué hablar en la próxima videollamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!